Hay solo uno en el área. ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! ¡Gran oportunidad! ¡Una fantástica defunción para una jugada sublime! ¡No han pagado mucho en adelantarse! ¡Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta! ¡Se le está acabando la paciencia a esta ficción! ¡Un día más de desilusión!